Si mi PC puede con este juego, ya os digo que no pide nada. Porque mi PC ahora mismo está en la mierda. Y si puede con esto, cualquiera puede. Cuanto más gente juega, más difícil es. No, no, no lo digo por los gráficos. Lo digo porque realmente no pide nada. ¿Qué es el juego? ¿Dónde estoy, Rui? Te quedas de mí. ¡Imbécil! Espero que pilléis la referencia. ¿A quién he estado yo ya? Está ahí. ¿Y cómo? Que tengo ahora de portar y creo que es peor que tu PC. Pues no sé qué decirte. Me cuesta y va a girar algo peor que mi PC ahora mismo. ¿Por qué no me las han marcado cuando he estado allí? ¿Ese está vivo? Ah, misión completada. Bienvenido, Sue. Y para tratar lo mejor del mundo. Supongo que ahora tengo que volver a entregar la misión, aunque no sé por dónde. Tengo que dar otra vez toda la vuelta ahí, madre mía. Vamos a usar esto, así vamos un poco más rápido. Un sushi... Un sushi salvaje. ¡Ah, mira qué bien! ¿Por qué voy a alejarlas de mí? Se apaga solo. Los altavoces están medio aportes y solo puedo escuchar algo decente con los auriculares. Ah, inventario lleno, tú. ¿Eh, what? Pero si yo yo para aquí ya he pasado. ¿Y estos? ¿Y estos? No me convence esta pistola, eh. No. No me convence. La otra tenía más estabilidad. Es por aquí, ¿verdad? Porque como tenga que bajar y... Sí, por favor. Pues no sé, la verdad. 15, pero no tiene mira. 9. 9. Muy eficaz contra carne. Puede incendiar a los enemigos. Esta está guapa, tío, pero... Es que no tiene mira. A ver, voy a verla. Voy a verla. ¡Hostia! Al final lo miraste. Bueno, pues voy a coger la que teníamos, que es la... Ladyfinger. La de la tía esta que llevo. Supongo, ¿no? Porque no... ¡Coño! ¿Este bicho? Se le ha ido la pinza un poco, ¿no? Porque vuelven a ver bichos. Se acaba de pasar por aquí. ¡Wow! Le ha reventado. Bueno. ¡Eh! Amigo. Es que ha que escupidor. Mira la cura. Si no me equivoco es por aquí. Aunque habrán bichos otra vez. Aquí deberían haber bichos, ¿no? ¡Mi puntería legendaria! ¡Coño! ¡Hostia, puta! ¡What? ¡Oh! ¡Le he matado solo con... ¡Ay, Dios mío! Yo quería... ...pegarle un... ...golpe. ¡San en oferta! Pues yo tengo el 1 y el 2. El 1 lo tengo con todos los DLCs. Y el 2 casi casi con todos los DLCs también. Me falta alguno que otro, pero... ...tengo los más importantes. El pre-sequel no lo tengo. Lo tengo en mi lista algún día. Lo tendré. Vamos a vender. Tengo muchas armas encima. No quiero vender aquí. No quiero vender aquí. Estuve mirando los logros... ...y al parecer hay un logro... ...que te lo dan si vendes 100 veces... ...objetos en una misma tienda. Así que venderé la tienda del pueblo. No quiero vender aquí. El pre... ...los pre-sequel. Será el pre-sequel. No le pusieron a mí más ganas que a los normales. Bueno, por eso es un pre-sequel, ¿no? Bueno, luego también está el Tales from Borderlands. Pero eso es en plan... ...novela visual. O algo así. A ver, esta misión aquí se la tengo que dar. Al tipo este, ¿vale? Pero voy a ir primero al pueblo para vender, ¿vale? Porque el tipo este me va a dar un arma nueva... ...en cuanto complete la misión. Es aún peor. Sí, la verdad es que he oído cosas bastante malas de ese juego. Intento mantener en funcionamiento el equipo médico. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto no lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. ¿Qué quieres? Escúbelo. Quiero dinero. Y lo voy a coger. ¿Oh? ¿Había balas? Vale, vamos a entregar la misión ahora sí. ¿Habrá más misiones aquí? Mentira. Bueno, vamos a entregar la misión. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te estaba esperando. Gracias. Sé que las cosas son duras ahí fuera. Y la gente no tiene tiempo para ayudar a los demás. Solo quería que supieras que tu ayuda significa mucho. No te haga dolor por eso, what the fuck. También tienen en juego de tronos. Creo que tienen uno, ¿no? ¡Hostias! No puedo creer que te hayas metido en unas cuevas infestadas de skaks e incrustadas de vómito para que no me mora de hambre la próxima estación. Es muy amable de tu parte y quiero pagártelo con esto. Más aún, vuelve dentro de unos pocos meses y te prepararé mi famoso cocido de flor guadaña. A ver, a ver, a ver este arma. Este es el 67. Voy a probarlo un segundo porque... Vale, dispara más rápido, tiene más cargador. Vale, solo porque tiene más cargador me lo voy a quedar. Porque sinceramente el otro pinta mejor. Pero es que tiene solo tres disparos. A ver, misiones. ¿Tiene más misiones este tipo? No tiene nada más. A ver, nos queda esta. Ah, pero va a darle el módulo de Digistrug. A cabeza a hueso. Oh, voy a tener que ir por el camino. What the fuck? Casi de eso que he visto ahí. Había visto este, pero... Algo azul me ha marcado también. Lo maté. Lo maté. What the fuck? A mi me gusta el juego de tronos también Estoy esperando a que saquen ya la última de una vez Le está llevando su tiempo ¿Puedo dar a eso? A ver, hijo mío, ¿por qué no le estoy dando? ¿Pero por qué no le estoy dando? Necesito cambiar de arma No entiendo por qué no le estaba dando, si le estaba apuntando en todo el centro Algo, amiguito No entiendo por qué no le estoy dando ¿El ser está vivo? ¿El ser está vivo? Madre mía, como gritarla, tía Vale, estoy chunguillo, eh Voy a colar un poco Aguantan mucho los bichos, ¿no? Joder A ver, voy a leer un poco el chat que habéis hablado Wow, me he perdido un montón de lo que estáis hablando Las series que todo el mundo ve como que paso de verlas Juego de culos Así soy consciente de que es buena serie, nunca me ha gustado ese tipo Igual me pasa con el Señor de los Anillos Con las pelis me pasa igual Dejé de ver las pelis de Marvel Porque todo el mundo ahora parecía bien entendido de cómic Y me cansé Yo veo las series que me llaman la atención O que veo que la gente habla mucho de ellas Con los juegos me pasa igual El problema de eso es que dejas de hacer cosas que te gustan por culpa de apuesto Lo mejor es bloquear a los que se ponen pesados y listo Amor y felicidad por todos lados El Xenoblade Me quedé en la mazmorra final Yo para pasarme el juego Y nunca lo acabé Porque la gente no paraba de darme el coñazo con el juego a niveles épicos Por eso ha vacío también el Kingdom Hearts 3 Yo no me fijo si algo es muy popular o no Si una serie es muy popular me da igual Solo la miraréis si realmente me llama la atención A mí lo que me imputa es que se vuelve a popular cuando yo ando En el fandom medio año De repente a todo el mundo le mola eso Y son más fans que tú Y tú de... Puedes bloquear El problema es cuando no es gente que sigues por Twitter y demás Sino gente de la calle LOL Matar a los huevos y ya Puede que una serie sea buena y sea muy poco popular Y tú la mires y dentro de un tiempo se vuelve súper popular Y todo el mundo habla de ella, sí A mí me ha pasado eso muchas veces Igual que tú los enemigos tienen niveles ¿Por qué me dice esto otra vez? Si me lo ha dicho antes Dinero ¿Por qué no lo coges todo a la vez? ¡Hostias! Y se arma Wow, es lila, eh Sopla viento favorable A ver, a ver, a ver Amigo mío Hostia, ¿y esta mira? Vale Tengo la arma favorita Shingeki tampoco lo ha terminado No Yo Shingeki ni siquiera la he empezado Porque es una de esas series que todo el mundo ve Y en ese caso sí que me ha pasado como ti Me dio asco Ni siquiera la he visto y ya me da asco Lo siento Yo voy a pedir projáhuatl Hostia Hostia Cuando yo la conocí se teñía ¿De qué estáis hablando? Por aquí no puedo pasar Hostia Vale, el objeto de misión Yo decía que si eso Un montón de dinero Buena Ahí hay algo verde que no sé qué es No me deja hacer nada Te ha hecho todo, ¿no? Vale, sí Tengo que ir a entregar la misión Eh, what? ¿Dónde me pide que entregue la misión? ¿Qué? Espera, espera, espera Oh Un caramelo Me acuerdo que esto lo vi Nada más empezar Y es que no puedo llegar ahí Ahora sí que puedo llegar ¿Solo hay esto? Pues vale Pues, gracias A ver, a ver, a ver Me estoy perdiendo Es que no puedo leer el chat ¿Vale? Es un hombre en clave Cuando hablamos de una chica Que años después Hemos descubierto Que ambos desconocemos Ella de joven Yo casi acabo con esa chica Oh, no Ella dijo que se iba a casar conmigo Mientras se liaba con otro ya Así que no sé si acabar conmigo What the fuck No te sorprendas Si yo cuento mis historias De con chicas No pararías Tu estracazo con las mujeres, eh Así que veo toda la vida Busca mejor Otem Otempe Me dice Por eso llego a un punto En que decidí pasarte a las mujeres Hacía un porción En ese contexto No quiero tener pareja en mi vida Vale, voy a vender Hace de nada Puede que no tenga un título En medicina Pero si te disparan Te alegrarás de tenerme cerca Ufff Esta la vendo Esta la vendo Esto también lo voy a vender Ah, listo Vamos a entregar la misión Que no sé por qué me dice Que la tengo que entregar aquí Esto es súper extraño ¿Es esto? ¿Ves? Va aquí ¿Me está atacando o no? Vale Es que he visto que el bicho se movía Hasta un mono podría hacerlo Escucha, gracias por ayudarme Te voy a cargar una Una cuenta de acceso total a los corredores Podrás ir en vehículo Hasta que se me agote la gratitud Salta sobre el bacán Con el piso Y abre la puerta De los bandidos Hace un momento que tengo Ah, estaba hablando la tía No tengo el level up Vale, ahora Me puedo Reducción de daño Ah, no, no, no Me puedo subir Golpe crítico Cadencia de fuego Me voy a subir esto, vale Porque así si estoy mal de vida Solo tengo que entrar en fase Y me curo Yo estoy enamorada del amor Por eso y tener parejas Son dos cosas diferentes Enamorada del amor Eso nunca se puede decir No sabes encontrarás a alguien o no Yo estoy Yo estoy en una situación Muy parecida que tú Lo que yo digo Es que yo no voy a buscarla Vale Si algún día me llega Pues me ha llegado Pero Yo no voy a buscarla Porque estoy en una situación Muy parecida que tú Yo no voy a poner a buscar Ah, ahí está Ahí está Justo lo que acabo de decir Ya ahora mismo ¿Qué cojones es esto? Naranja Generar un vehículo Ufa No lo pone Y No lo pone tampoco Para conducir Gracias tutorial Pulsa F Pero estoy jugando con mando Así que el tutorial No me sirve de nada Puede que no sea La más guapa de la fiesta Pero arranca En cuanto se lo pides Y si quieres saber Por qué todo el mundo Quiere subirse al bus de scooter No dudes en darle al turbo Ostias What? Vale Ostias Puedo verme Mírame Vale A ver, a ver, a ver No te voy a poner No te voy a poner No te voy a poner A ver, esto gira un poco mal ¿Nul? Los puedo atropellar Voy a ser malvado No hagáis esto en la vida real Atropellar a bichos mutantes está mal Dios mío Esto gira mal La verdad, no sé muy bien cómo girar Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver He tenido gente que ha dicho Se han nacido tíos, tío What the fuck No lo había confesado antes Imagina mi shock Realmente cuatro horas dije que no me importaba Porque el resto del día anterior estuve con mis colegas en mi cumbre Cuando dije que no me importaba Me dijo que Que no Que tarde mucho en decir sí What? Espera un momento, aquí hay mucho dinero ¿Cómo? ¿Cómo bajo del coche? Vale Vale What the fuck ¿A ti qué más te da si no estás aquí? Digo yo, ¿no? Solo estoy yo A ver Me he equivocado de botón Vale, sí Tengo que ir ahí O sea Cuando le doy a hablar Gira la cara ¿Sabes? Contra Fodiking Y no te arrepentirás Por ahí otra zona Aquí puedes coger el bus Y también pintar lo de mogollón de colores chulos Quería probar mi arma Sí, me gusta bastante Hostias ¿Viste que pasa para aquí delante? A ver amigo mío A ver amigo mío